Era una de las metas del equipo de gobierno de San Joan d'Alacant, constituir el Consejo Local de Infancia y Adolescencia para dar voz a los más jóvenes del municipio en el Salón de Plenos, allí donde se toman las decisiones más importantes. Ellos se presentaron voluntarios y voluntarias, hicimos un sorteo y hemos escogido a los 21 que van a constituirse hoy. Más de una veintena de niños y niñas que propondrán temas para que se traten en el consistorio, una manera de elevar propuestas al Pleno del Ayuntamiento. Lo que hacemos es constituir el Consejo, le vamos a dar un poquito de merchan a cada uno de los niños y niñas y a partir de ahora ya empezaremos a trabajar para que ellos y ellas recojan propuestas en sus respectivos colegios, en sus foros, en los talleres extraescolares que realicen y las trasladen al Ayuntamiento para que veamos cuáles son viables y cuáles no. Satisfacción para los concejales, que ven cómo se lleva a la realidad el darle voz a los jóvenes del municipio. Van a ser la voz de sus compañeros y compañeras en lo que son las políticas públicas, con lo cual hoy es un día en el que los niños y las niñas, las adolescentes de San Joan, empiezan a tener mucha más voz de la que tenían hace una semana. De esta manera, los más pequeños tendrán ahora que empezar a recopilar los temas que más les preocupan en sus centros escolares y exponerlos en el siguiente consejo. ¡Gracias! ¡Gracias!